A ver, vamos a ver una revisión de esta radio AIWA AW5239 Una radio que tengo usando hace un año acá en el trabajo Y en el trabajo, como saben, le damos duro todos los días, todo el día Y la verdad que ha respondido bien Va a ser una radio barata Una radio chinita, como lo conocemos por acá Por Lima, una radio chinita Ha respondido bien No tiene CD, solo USB y conexión auxiliar Tiene Bluetooth, pero un Bluetooth que se desconecta cada 10 minutos Cada 15 minutos se desconecta el Bluetooth Pierde la conexión y hay que empezar de nuevo a buscar la conexión ¿No? Eso es lo malo Y también que no tiene retroceso inmediato O sea, para repetir la canción en el momento Por ejemplo, si yo hace el volumen Si yo quisiera repetir la misma canción Machuca una vez, como en cualquier radio Pero acá no Acá no Acá automáticamente pasa la siguiente canción No tiene un retroceso inmediato Por más lento o más rápido que hagas El movimiento igualito Eso es lo malo Eso es lo malo de esta radio Que no tiene un retroceso inmediato Y lo otro malo que tiene Como les dije, el Bluetooth Que se desconecta cada rato Y las carpetas Se puede hacer también con este botón de acá Cada 10 O bajar cada 10 canciones O subir cada 10 canciones Pero también se puede usar eso para buscar carpetas La repetición por un solo folder Aleatoriamente no hay O sea, si tú quieres repetir Una sola carpeta Un solo folder En forma aleatoria No se va a poder Acá sí tiene aleatorio Pero un aleatorio Que abarca todas las carpetas Tiene repetición Sí Pero una repetición Única Repetición de folder Y repetir todo Pero no tiene para Repetición aleatoria De un solo folder O sea, cuando quieres escuchar Una sola carpeta En forma aleatoria Acá no se puede ¿No? Esas tres cosillas Que son tal vez Un punto débil de esta radio Pero sí responde bien Responde bien esta radio Le damos todo el día Hace un año que tenemos esta radio Y ha respondido bien Es una máscara desmontable Se desmonta con esto Sale la radio ¿No? No tiene un buen sonido Que digamos Pero es un sonido aceptable Para su precio Es un sonido aceptable Así que ya saben Aigua AW5239 Con bluetooth Sin CD Una radio Chinita Como le dicen Acá Pero sí Aceptable Para su precio Aceptable Con esas deficiencias Está bien Aceptable Aceptable ¡Gracias!